Buenos días, que tal? Soy Luis Miguel con las informaciones meteorológicas para hoy viernes 17 de marzo del año 2023. Hemos tenido en las últimas 24 a 48 horas un cambio en el patrón meteorológico tanto en el océano pacífico, en el Atlántico como en la región caribeña, donde hemos tenido la influencia de varias zonas de aguaceros y un frente frío unido a una vaguada que han provocado lluvias importantes en las últimas 24 horas, como decíamos al principio. En la región del caribe hemos tenido lluvias bien moderadas, pero de gran importancia para dicha región. Y en ese sentido, el día de hoy comenzarán a disminuir por la influencia de una masa de aire que se encuentra sobre nuestra área de pronóstico. Tenemos el día de hoy varias zonas de aguacero bien compactada, tanto en el océano Atlántico como podemos observar en el norte. Una zona de aguacero que se mueve en el Atlántico hacia el norte noreste, provocando lluvias débiles a moderadas en varios países del continente europeo. También en el Atlántico Sur, varias zonas de aguacero que provocan lluvias en la costa este de América del Sur. Y también podemos observar varias zonas de aguacero dentro del territorio suramericano. También otra zona de aguacero en el norte de América, específicamente en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur, parte de la Florida y otros estados del territorio canadiense. En el océano Pacífico, una zona de aguacero o varias zonas de aguaceros que también influyen en las condiciones meteorológicas de América Central y algunas islas del continente africano y asiático. Nos vamos a la región del Caribe y el día de hoy disminuirán las lluvias. Un sistema frontal al sur de la República Dominicana y en dicho país se descontinúan las alertas meteorológicas, manteniéndose un oleaje anormal tanto en la costa atlántica como en la costa caribeña. El sistema frontal fue localizado al sur en el mar Caribe, alejándose de nuestro territorio. Se pronostica que para el día de hoy el calentamiento de humedad en la masa de aire que nos cubre se reducirá, lo que traerá una disminución significativa en la ocurrencia de lluvias en gran parte de la geografía nacional. Sin embargo, la combinación de los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico, con el viento predominante del noreste, podrían provocar presencia de lluvias débiles y pasajeras con ráfagas de viento hacia las regiones norte, noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Debido a que las lluvias seguirán disminuyendo en intensidad y frecuencia en gran parte de nuestro territorio, la Oficina Nacional de Meteorología descontinúa las alertas meteorológicas ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. El estado del mar en la costa atlántica continúa desfavorable. Se recomienda a los operadores de frágiles pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en Puerto Seguro desde la bahía de Manzanillo-Montecristi hasta Cabo Engaño-La Altagracia debido a viento y olas anormales. Las temperaturas por su parte seguirán agradables durante el día de hoy, siendo frescas a moderada en la noche y madrugada especialmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país. En resumen, continuarán disminuyendo las lluvias el día de hoy en la región caribeña. Varias zonas de aguaceros se siguen fortaleciendo tanto en el Atlántico como en el Pacífico, lo que inducirá lluvias en varios países. A nivel local, un sistema frontal localizado al sur del mar caribe continúa alejándose de nuestro territorio y se pronostica una notable mejoría en las condiciones del tiempo. Tendremos oleaje peligroso en la costa atlántica y las temperaturas se mantendrán agradables durante el día, siendo frescas en la noche y madrugada. Este es el informe meteorológico para hoy viernes 17 de marzo del año 2023. ¡Suscríbete al canal!